¡Muy bien! ¡Estamos listos! ¡Tú sí! ¡Está bueno el trago! ¿Está bien? ¡Hola, divinito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Alberto! ¡Hola, hola! ¡No corrí! ¡Porberto! ¡Hola! ¡Está bueno, ¿no? ¡Ya muy bien! ¡Hola! ¡Ahora sí es Tefi! ¡Vamos a ver a Tefi! ¡Hola, Tefi! ¿Qué tal? ¿Cómo haces? ¡Excelente, hija! ¡A ver, vieja! ¡Ahora que está filmando! ¿Está bien? ¡Ya! ¡Ya! El que reparte se queda con la mejor parte, ¿no? ¡No, querido! ¡No! ¡Está bien, mire, mire! ¡Ya! ¡Sí! ¡Salud! ¡Hola! ¡Thank you! ¡Bien! ¡Que excelente! ¡Se acaba de grabar! ¡Uh! ¡Oh, no! ¡Mire ahí! ¡Ya, después! ¡Mira que se usó tu taja! ¡No! ¿Se quiere comer? ¿Se quiere salir? ¿Se quiere salir? ¡Alberta que se mueve, ¿no? ¡Sí! Las sabijitas están que brillan, ¿eh? ¡Ahí está Tefi! ¡Sí! ¡Todo bien! ¡Mulicia! 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 ¡Hola! ¡Mulicia! ¡Tefannie! ¡Hola! Aprovecho 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 listo, para acabar todo André